Esta es lista Anita, enfocada y decidida, ¿sí? Anita de Trinidad, vamos a ver que arranque ella, amiga, a ver que tal le va. Color azul, Anita. Vamos a ver, acuérdate que el que agarras es el que tenés que sacar, no vale cambiar, ¿sí? Dale, mira que bien, Ani. Vamos a ver que logra Anita, azul, justo, pico ahí, que sale rápido, eh, bien Anita, bien pensado. Ahí sale el primero, bien, guapa, guapa, guapa Anita. A ver, sacamos de vuelta, color azul también. Ay, ya está todita del medio, como y tepa después se van a complicar, chicas, me encanta. A ver, volvemos a tirar, ay, fue azul de vuelta, después tiramos, conejito, ¿verdad? Tira bien ahí, Janita, pate con. Se me pegó el azul, amiga. Pero hay azules flojitos, estoy mirando. Jugando por el vale de bacon. Ya tenemos nuestro valetito. Te podemos llevar nosotros también acá, miren nuestro valetito. Bueno, que estamos jugando. ¡Empieza el noticiero! Vamos, Ani, vos podés. ¡Eso, tranqui, viste! Re se podía. Ahora sí eres tú, patejo. A ver qué colorcito hay que sacar. Ah, no puede ser. Oye, estamos en azul, chicos. ¡Azul de vuelta! ¡No, si vieras que te escribí, me han dado los mensajes! Bueno, voy a probar yo, a ver si no era yo entonces, era el dado. A ver qué sale. Ahí sale el azulcito, despacito. ¡Bien! Nuestra amiga la más tímida. Bien, amarillo. Para que no te plaigues, Anita. Color amarillo. Jugando por los vales de 50.000 guaraníes de bacon. ¡Epo com'ayna jefe, Anita! ¿No tocaste? ¡Segura! ¡Segurísima! Cintia, ¿qué dices, Cintia? Decime si o no, nomás con tu cámara. ¿No tocó, no tocó? Decime, ¿tocó, no tocó? Cintia, tocaste. Anita, sácame ese sin trampa. ¿Por qué me metí en mi cara? ¡Ese cuida de tu cara, amiga! ¿Cuál es? ¡Ale, Anita, vos podés! Y Irene también me avisó que dice que tocaste. ¡Me pico de arriba, Anita! ¡Ah, bueno! Te creo. ¿Estás haciendo bien? ¿Sí? ¡Me gustó con su coja, buenita, amiga! Anita, más barete. Color amarillo también por la voz. Hay muchos amarillos. ¡Vamos por los vales de bacon! ¡Ah, qué amigasía! ¡Ah, qué! ¡No, Nachera! El más duro agarraste. ¡Despacio, mamá! Tranquilo, despacito. No, sí se puede, despacito. Con paciencia. ¡Ay, Dios, nos guarda y nos libre! Es que tiene que ser ese. ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Despacito, amiga! ¡Eso es bruta vos, eh! ¡Despacito! Agarrala que ahí. ¡No seas bruta! ¡Tiquita! Así, despacito. Nadie con te apura, amiga. ¡Anda, y Dios no guarde! Sí, trata de... ¡Dios mío! ¡Dale, dale! Vos podés. Ahí arriba te va a poder. ¡Ay, socorro! El temblé, ¿qué? Vamos a alejarnos de acá. Justo pico. 800 amarillos ahí. Esta agarramos. Pero puede que salga, eh, con paciencia. ¡No! No, va a salir. ¡Ey! Se fue a la B. ¡Despacio, despacito! Lo siento, señorita. ¡No, no, no! Belén, lo siento. Gracias por venir. ¡No, va a salir! Ha sido un placer. Belén, yo te tengo feo. ¡Anda, no vaya a tu casa! Yo te tengo feliz. ¡Eh, muy bien, Belén! ¡Que sos buena, Belén! ¡Sos buenísimas! ¡Dios mío! ¡Vete a soplar! ¡Ay, buh, acá Belén! ¡Mira un poco! ¿Estás bien, pico, Belén? ¿Sí? Sí. ¡Dios mío! Mira, con los bales te estoy soplando. Ese es lindo. Anita. ¿Para qué? Ahí te va a tirar el conejo malo. A ver qué saca. Amarillo de vuelta. Esto sí que está más que en che. Mira un poco. ¡Socorro! A ver quién se lleva nuestros bales. Sin trampa, Ani, eh. Ahí Belén. Yo te estoy mirando también. ¡Dios mío! ¿Se nota lo de Costa de allí que está, verdad? Sí, se nota. ¡Vamos, que se juegan por los bales! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ese es mi querido conejito. Pasito, Camila, paciencia. La misma mano, la misma mano con la que toca. ¡Ala! Anita. Honestamente. Me gusta, Anita. Está cambiando todito la regla y me mira mal, pero está bien. Vamos, Anita. Vos podés. Mirá que Belén sacó uno más difícil. Dale, podés, repodés. Estás bien, Anita. Tú te vas a desmayar. Vamos, Ani. Que queremos darte el bales de bacon. Zumba. Dios mío, acápate que tenemos que alejarnos ya, amigo. Te amo, alejada. A ver, sale, ¿viste? Viste que se puede con paciencia. Todo con paciencia. Es que mucho que ya caminó, Silvia, hoy. Vamos, 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 vamos. ¿Sale el amarillo o no sale el amarillo? ¿Sale o no sale? ¿Sale, conejo? Sí. Para mí que tenés que cantarle, para amenizarle. ¡A la mano! 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 Y valdita, y valdita. Ahí sale con paciencia el amarillo. Peleña está sufriendo ya porque va a salir ese y va a tener que sacar otro difícil. ¡Vamos, chicas! Que queremos regalarle los bales. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? ¡Prende eso, prende eso, prende eso! ¡Vamos, Anita! Está empezando el noticiero, Anita. ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! Anitta, mi camarona va a estar a punto de desmayar también del tránsito. Tranquila, tranquila. ¿Sale? ¡Sí, sale! ¡Ay, Dios! ¿Ya te digo? ¡Vamos, Ani! ¡Esperando a que la gente quiere ver, no vaya a tapar mi cámara! Ahora, a ver si sale, salió, increíblemente salió, Anita, volviste con pasar enfrente a mi cámara, espera, anda, a ver, azul, azul, como el mar, sí, hay azul que va a salir, re, hay azul que va a salir, vamos, 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 bien, hay que colocar, muy bien, a ver, vuelvo a tirar acá, vamos a ver que le sale, Anita, rojo, vamos, Ani, estás bien, amiga, vamos, Ani, vamos, Ani, Concentración, Vamos a tener este alias iba allá detrás de cámara, ahora estoy entendiendo, Viste, tranquilo, Ahí ya, ahí ya se dio, Anita, ya nos vamos a pasar enfrente a tu cámara, Viene ahí, Ani, ja, ja, que, socorro, Vamos a irme a dormir, ¿por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Vamos que salen los vales, Color rojo, Tranquila, Melencita sale, así que tranquila, Ay, Dios, Borracho, Ay, 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 Los morros, Se viene la noche, A mí se ha llegado a sacar este y creo que se tiene que dar premio, no sé, triple, Sale, Sale, Puede ser que va a salir, Ay, Dios mío, Hay un azul que se quiere colar ahí al grupete, Sale rojo, Vol, Avísenle a Don Oscar que vamos a hacer noticieros desde acá desde México, Color rojo, Otro rojo, Más creo que nunca vi tan, Tan queche, Porque esa es la palabra, Ahora sí para que suene más fuerte, Está piado, Está piado, Sale, Sale, Es la mía, Se repuede, Se repuede, Muy bien, Muy bien, Fica, Vamos, Color azul, Vamos a ver los azulcitos, Cómo te empeñas por lo del medio y lo difícil, Vos mi corazón, Dios nos guarde, Dios mío, Y va a tener que sacar el del medio, Si llegas a salvar, Sería el tercer salvado mundial, Que tenés, Casi, Casi fue para abajo, Vamos, ¿Qué decís conejo malo? ¿Se queda o no? Se queda, ¿Se queda? Sí, No, Echa, Ay, Yo veo mucho movimiento, Yo veo movimiento, Está a punto de, Vamos, Belén, Pues a ver que está sacando, Dios mío, Vamos bien, Decide, De tiempo, ¿Qué dice Don Oscar? Zumba, ¿Qué dice Don Oscar? Para mí, Que las dos tienen que ganar, Para mí, Las dos son ganadoras, ¿Qué querés que te diga, Bramita? Perfecto, No, Tranquila, No hay apuro, Vamos, Rojo, Tiene que salir el rojo, Anita, Vamos, Dios mío, No ayude con esto, Si no hay que ayudarle a las dos, Tiene que salir el color rojo con Anita, Para ver si el juego sigue, Vamos Anita, Que el tiempo corre, Vamos Anita, No le ponga nerviosa a mi pobrecita, Yo no necesito que vos no eches, Y yo le voy a hacer empatar, Pero no eches, Sacando un rojo, Esto es un empate oficial, Y el más reñido lejos, Desde que empezamos a jugar este juego, Vamos Anita, Vamos Anita, Que está floqueando, Pero, ¿No? Vamos Anita, Tiene que jugar el corazón, Dale Anita, Dale Anita, Vamos Anita, Que se van al medio, Vamos Anita, Yo quiero que empaten, Está saliendo, Vamos Anita, Está saliendo despacito, Con paciencia, Y esto es oficialmente un empate, Está nerviosa, Está nerviosa, Está nerviosa, Está nerviosa, Pero voy a hacer empate, O espera nomás, O empate, No ganas vos, Pero querés el empate, ¿verdad? No te escuché, Muy convencida, Vamos, Vamos que sale el ballet de bacon, Yo que ustedes me siento a comer ahora mismo, Pero ahora mismo, ¿Quedó? Anita, Vení acá, Vení, Yo te quedo estresada, Espera, Anita, Dejáme, Dejáme, Vení, Vení, Vení conmigo, No, 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 Vení, Es un empate, Es un empate, Gracias, Anita, Estás bien, Mi panita, ¿Sí? No, Pero ahora, Ahora se puede sacar, Mientras yo les invito, Una para vos, Otra para vos,